¡One, two, three! ¡Oyeme, Pátima, vente para acá! ¡Vamos a poner el cuerno! ¡Oyeme, Pátima, vente para acá! ¡Vamos a poner el cuerno! ¡Una canita al aire! ¡Una vez al año! ¡Y se intenua hace daño! ¡Una canita al aire! ¡Una vez al año! ¡Y se intenua hace daño! ¡Oyeme, Pátima, vente para acá! ¡Vamos a poner el cuerno! ¡Oyeme, Pátima, vente para acá! ¡Vamos a poner el cuerno! ¡Una canita al aire! ¡Una vez al año! ¡Y se intenua hace daño! ¡Una canita al aire! ¡Una vez al año! ¡Dicen que no hace daño! ¡Una canita al aire! ¡Una canita al aire! ¡Una canita al aire! ¡Vamos a poner el cuerno! ¡Vamos a poner el cuerno! ¡Vamos a poner el cuerno! ¡Vamos a subir los perros! ¡Vamos a subir los perros! ¡Vamos a subir los perros! ¡Oyeme, Pátima, vente para acá! ¡Vamos a poner el cuerno! ¡Vamos a poner el cuerno! ¡Vamos a poner el cuerno! ¡Una canita al aire! ¡Una vez al año! ¡Dicen que no hace daño! ¡Una canita al aire! ¡Una vez al año! ¡Dicen que no hace daño! ¡Vamos a poner el cuerno! Gracias por ver el video.